Vamos a un enlace telefónico con Betty Manrique, la Secretaria de Acción Política del Partido Verde Ecologista de México, quien tiene noticias. Betty, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Arnondo? Buenas tardes, un gusto saludarlos. Qué gusto saludarte. Oye, pues otra vez a la alianza. Duraron seis días enojados, ya se contentaron. Mira, Arnondo, ojalá fuera tan simple como enojos y reconciliaciones. Esto, afortunadamente, es un tema mucho más profundo. Es un tema que tiene que ver con la posibilidad de construir juntos proyectos para la contienda 2015. Encontramos un escenario muy positivo que tiene que ver ahora con lo que habíamos estado solicitando. Un diálogo que fuera de ida y vuelta, que no fuera monólogo, que no fuera condiciones unilaterales. Ayer, durante toda la mañana en la Ciudad de México, a partir de las nueve y media más o menos, tuvimos una reunión con los representantes de la Dirigencia Estatal del PRI, los representantes de la Dirigencia Estatal del Verde. Una reunión de arrastrar lápiz textual, lo que habíamos estado solicitando. Revisar una coalición que se firmó bajo condiciones de presión de tiempo y hoy parece ser que traemos un acuerdo mínimo satisfactorio para todos en cuanto a municipios y distritos. No hemos hablado de candidatos. El día de ayer no se puso sobre la mesa ningún nombre. Eso todavía está por construirse. Betty, ¿por qué fue necesario ir a la Ciudad de México? Intervinieron las dirigencias nacionales. No era posible arreglar aquí las cosas. El PRI debió ser presionado por sus dirigentes nacionales para abrirse. ¿Qué pasó? Pues mira, digo, todos somos testigos de que el Verde, de forma respetuosa, dijo las condiciones no son favorables para nuestro instituto político, nos retiramos de la coalición. Hubo manifestaciones públicas por parte de la Dirigencia del PRI de que se reconsiderara. Y el día de ayer ambas dirigencias nacionales nos convocaron a reuniones. ¿Se puede interpretar como, digo, he visto algunos encabezados de que… Muy radicales. Ya dices que no te gustan. Que doblaron al Verde, dijimos, algunos medios, que lo forzaron. Duele un poco porque el Verde ha estado trabajando en favor del proyecto del Partido Verde, porque es nuestra obligación desde luego de las dirigencias, y de cómo concretar nuestra plataforma en condiciones favorables. Porque es imposible suponer que el Verde va a poder incidir en las políticas públicas de futuros gobiernos si hoy no somos capaces de emitir opiniones. Al cambiar esta circunstancia, bueno, pues desde luego que el Verde está dispuesto a encontrar más puntos de coincidencia, ¿no? Entonces, las dirigencias nacionales, pues ayudan. Desde luego hay… somos una institución que tiene distintos niveles, pero fue un diálogo franco en una mesa sin cabeceras. ¿Podemos conocer los detalles de estos cambios? ¿El cambio en distritos, el cambio en municipios? ¿O están esperando…? Un acuerdo mínimo, Arnoldo. Lo único que te puedo decir es que hay una reducción de municipios y distritos. La coalición se reduce, pero todavía tenemos procesos que llevar a cabo. Hoy se reunió en la mañana el Consejo Político del Verde. No sé en el caso del Consejo Político del Príncipe o CEDA algo, tengo entendido que no, porque había sido una decisión unilateral del Partido Verde. y tendremos que apegarnos a los plazos que nos está marcando el IEX para, digamos, para dar marcha atrás a esta decisión de retirarnos de la coalición y seguir en el proyecto de construcción. Ahora, Betty, déjame preguntarte. ¿No se ha platicado de candidatos? No. ¿Y si cuando se habla de candidatos vuelve a haber diferencias, qué va a pasar? ¿Van a ser otra vez el mismo…? La posibilidad de retirarnos en cualquier momento. ¿Todavía? En realidad, y mira, Arnoldo, yo sí quiero dejar muy claro, no es una actitud de amenaza, no es una actitud de berrinche del Partido Verde, simplemente… ¿Ni de chantaje? No, por supuesto, tampoco de chantaje, porque tú chantajeas, amenazas o haces berrinche cuando no hay claridades. Hoy creo que estamos frente a una gran claridad, y el compromiso de ambos partidos es ir a la elección con el proyecto que sea más fuerte, el que nos ponga en mejores condiciones de competencia. ¿Eso quedó de alguna manera plasmado en el nuevo convenio? Eso quedó hablado expresamente y con el testimonio de nuestros comités ejecutivos nacionales. Muy bien. Sí, eso es una cosa que creo que le da una relevancia importante. Y por otro lado, ahorita hablo de ambos partidos, sin embargo, aquí somos tres partidos los involucrados. Y bueno, yo me permito hablar por lo que he dialogado con la delegada del PANAL, y es que hay una coincidencia en que tenemos que buscar a los mejores perfiles, si son del PANAL, que sean del PANAL, si son del Verde, que sean del Verde, si son del PRI, que sean del PRI, pero en donde podamos juntos presentarle a la sociedad el mejor proyecto posible para contender, porque no podemos minimizar que en este universo hay un actor importante, que es el Partido Acción Nacional, que es el mayoritario en Guanajuato en este momento, y que Manco no está. Muy bien. Entonces, de aproximadamente, ¿eran 10 municipios en los que iban aliados? Íbamos en 15 municipios y en 10 distritos. ¿Y van a quedar ahora cuántos? Ahorita el documento mínimo, el documento base que redactamos juntos es reducir a los municipios a 13 y los distritos reducirlos a 9. Muy bien. Betty, te tengo aquí ya y me da mucha tentación preguntarte un tema sobre el municipio de León. ¿Podemos cambiar de canal? Sí, por supuesto.